Una diferencia entre los votos de senadores y diputados se ha registrado en múltiples provincias del país. Uno de los casos más significativos es el del Distrito Nacional, donde los senadores registran 463.232 votos y los diputados 461.185 para una diferencia de 2.047 votos. En el caso de Santo Domingo, es la que tiene la diferencia más amplia. Los senadores presentan 917.996 votos emitidos y los diputados 912.807 para una diferencia de 5.189 votos. En el caso de Santiago, el senador presenta 375.084 votos emitidos y los diputados 373.977 para una diferencia de 1.107 votos. El siguiente caso es el de Puerto Plata, con 151.005 votos en el caso de los senadores emitidos y 151.414 de diputados para una diferencia de 409 votos. También está el caso de La Vega, con 184.158 votos emitidos para los senadores y 183.696 para los diputados, con una diferencia de 462 votos. En el caso de Duarte, los senadores presentan 126.536 votos emitidos y los diputados 126.264 para una diferencia de 272 votos. En el caso de Dajabón se emitieron 37.827 votos y en el caso de los diputados 37.776 para una diferencia de 51 votos. En total en el país hubo una diferencia de 14.388 votos entre senadores y diputados. Hasta el momento la Junta Central Electoral no ha esclarecido a qué se deben esos votos, si a una falta en los colegios electorales donde no se registraron esos votos nulos como emitidos o si hubo otro tipo de situación que provocó esa diferencia entre senadores y diputados.